¡No debió morir! Ana Paula Acosta Jiménez ¡No debió morir! ¡Andrea Nicol Figueroa! ¡No debió morir! ¡Andrés Alonco García Huarte! ¡No debió morir! ¡Aquíles Dede Hernández Márquez! ¡No debió morir! ¡Axel Abraham Angulo Cázares! ¡No debió morir! ¡Royan Alexander Méndez García! ¡No debió morir! ¡Camilo Fuentes de Verá! ¡No debió morir! ¡Dame Geseña Blanco Lozoya! ¡No debió morir! ¡Daniel Alberto Gaisueta Cabanillas! ¡No debió morir! ¡Daniel Rafael Navarro Valenzuela! ¡No debió morir! ¡Daniela Guadalupe Reyes Carretas! ¡No debió morir! ¡Dale Omar Valenzuela Contreras! ¡No debió morir! ¡Denisa Alejandra Figueroa Ortiz! ¡No debió morir! ¡Emilia Franco Navarro! ¡No debió morir! ¡Emilia Guadalupe Ceballos Madilla! ¡No debió morir! ¡Pátima Sofía Moreno Escalante! ¡No debió morir! ¡Germán Paulio Pazes! ¡No debió morir! ¡Danielizán Martínez Valle! ¡No debió morir! ¡Javier Ángel Melancho Valdés! ¡No debió morir! ¡Jesús Antonio Chambers López! ¡No debió morir! ¡Jesús Julián Valde Rivera! ¡No debió morir! ¡Jonathan Guzárez Rey Miluna! ¡No debió morir! ¡Jorge Sebastián Carrillo González! ¡No debió morir! ¡Juan Carlos Rosconorguín! ¡No debió morir! ¡Juan Carlos Rodríguez Sotón! ¡No debió morir! ¡Juan Edel Fernández Llara! ¡No debió morir! ¡Julio César Márquez Valls! ¡No debió morir! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Luis Denzel Durazo López! ¡No debió morir! ¡No debió morir! María Magdalena Millán García, María Jimena Gil Mendoza, Martín Raimundo de la Cruz Armelta, Montserrat Granados Pérez, Nayeli Estefanía González Daniel, Paulet Daniela Coronado Padilla, Ruth Nahome Madrid Pacheco, Santiago Corona Carranza, Santiago de Jesús Zabalaleta, Valeria Muñoz Ramos, Jimena Álvarez Cota, No le dio a morir, Jimena Álvarez Madrid, No le dio a morir, Sion Estebanel Rodríguez García, No le dio a morir, Janine Pomelo Tapia Ruiz, No le dio a morir, Yeseli Naomi, Vaseli Mesa, No le dio a morir, Jocelyn Valentina Tamayo Trujillo, No le dio a morir, Justicia, 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 ¡No vencer nunca más!